Bueno, en el día de hoy les traigo una técnica de extracción de ADN para banana. Lo que se hizo previamente es mezclar una solución de detergente, agua y unas pizcas de sal con media banana pisada, que es lo que tenemos en este platito. Lo siguiente que se debe hacer es filtrar esa banana y del filtrado lo que se hace es volcar en un tubo de ensayo con dos tercios de alcohol etílico bien helado, recién sacado del freezer, y esperar unos minutos y al cabo de un tiempo vamos a comenzar a ver cómo el material genético, que va a ser ADN con ARN mezclados, van a empezar a dilucidarse en el tubo de ensayo. Bueno, aquí lo que tenemos es un tubo con alcohol etílico bien helado, recién sacado del freezer, por lo menos debe estar unas 8 horas en el freezer, y fíjense que más o menos necesitamos dos tercios, y en esta jeringa tenemos el filtrado de banana. Lo que vamos a hacer es inclinar el tubo y dejar que caiga el filtrado lentamente por las paredes. A medida que cae podemos ir viendo cómo se desprende el material genético. De la banana, en pequeñas, en como una especie de hebras o hilitos, ¿sí? Fíjense si acercamos la cámara, cómo se puede ver en solución. Bueno, los invito a que lo prueben en sus casas, y luego me cuenten cómo les va. Fíjense que si lo vemos a contraluz, Sobre todo en el lado más cercano al fondo, podemos ver las hebras. Bueno, la experiencia que realizamos el día de hoy se trató de extraer ADN de una banana. Sí, sí, ADN. ¿Cómo? Muy fácil. Lo que hicimos fue mezclar una proporción de detergente, agua y sal con media banana pisada. Luego, filtramos y a ese filtrado lo añadimos lentamente por las paredes del tubo en el tubo que tienen frente a ustedes con dos tercios de alcohol etílico bien pero bien helado. El resultado es lo que ven aquí, hebras de ADN dispersas en el medio alcohólico. ¿Qué es lo que sucede? Como se preguntarán, ¿cómo una hebra de ADN puede verse a simple vista? Bueno, es que aquí tenemos muchas hebras de ADN juntas. Todo el material que se ve es ADN de banana. Para observar la hebra de ADN tal como la hemos visto en los libros, necesitamos un microscopio electrónico que es muy potente. Pero esta es una experiencia muy sencilla que nos permite acercarnos a este mundo tan maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!